Hola chicos, en este video vamos a aprender a restaurar nuestro Motorola Moto G de fábrica a la versión 4.4.2 Esta versión corresponde a la de España, que es la que yo tengo Y para hacer este siguiente video, este siguiente tutorial, simplemente vamos a tener que cumplir dos requisitos mínimos Que es tener los drives de Motorola en nuestro ordenador instalado y descargar el archivo WinRack que os dejo en la descripción del video Una vez que ya lo tengamos todo, pues cumpliremos las siguientes instrucciones Y cuando lleguemos a la ventana de comandos, copiaremos todos estos códigos y los iremos pegando uno por uno en la consola de comandos Con nuestro teléfono en Fastboot y con el cable USB conectado, cuando termine el proceso, pues simplemente veis que se reiniciará el teléfono Y ya estaremos en la ROM Stock Espero que os sirva, como me ha servido a mi Y nada chicos, nos vemos en el siguiente video Hasta luego